Hola a todos, soy de MM y os traigo Aircraft Carrier Survival, ¿vale? Es el prólogo, todo el mundo puede jugar este juego, en un principio ya debería haber salido pero bueno, con el tema del coronavirus o lo que sea, se les ha atrasado el juego creo que tendría que haber salido hace un par de meses o tres, me suena a mi luego anunciaron el prólogo, en definitiva, que lo podemos probar todos a partir de hoy es totalmente gratuito, eso sí, no es tan castellano el juego definitivo sí que lo estará, pero ahora mismo lo que es el prólogo no pero con mi truquillo, lo podéis traducir y jugar bastante bien, se entiende bastante bien yo he estado probándolo un poquito, vamos a darle a nuevo juego, vamos a darle a la campaña normal, ¿quieres omitir el tutorial? sí, voy a omitir el tutorial y os lo voy a explicar yo un poco por encima vamos a coger a este tío mismo así, podemos elegir habilidades de aire, de armada, el personaje, el retrato podemos cambiarle cositas y tal, lo voy a coger tal cual para no haceros perder el tiempo mira, aquí tenemos lo que sería nuestro barco, tenemos el muelle, tenemos la tripulación que tendríamos estos marineros con sus ventajas y sus cositas, por ejemplo este es bueno en el tema del aire, etc, etc tendríamos el apartado de la aeronave, pues los cazas que tenemos, los bombarderos y los torpedo bombarderos contra las flotas enemigas y esto, bases enemigas y submarinos tenemos aquí mejoras que le podemos poner un poquito a nuestra nave perdón, a nuestro barco, como podría ser que el radar pues pille más actualizaciones antiaéreas y tal y nuestra escolta, los barcos que podemos llevar, un barco de suministro, un barco de transporte un barco de carga, transportista de escolta barco de carga, aquí podríamos elegir por ejemplo un crucero un submarino, un destructor nosotros a ver que llevamos un barco de carga vamos a mirar el barco de carga que era vamos a ir a la cita, un buque de suministro, un transporte de escolta y un barco de carga, ¿vale? tal cual, no me va a molestar más lo que sí que vamos a aumentar los puntitos va a ser en una antiaérea no sé si tenemos ahora mismo algo de antiaéreas quizá alguna pequeñita, pero vamos a poner unas aquí pepinas y un poquito más de tripulación, ¿vale? si os fijáis, vamos a tener dos más de tripulantes perfecto, pues nos vamos al lanzamiento de momento vamos a coger esta misión dice, evite el avance de Japón antes de que lleguen a las orillas de Nueva Guinea nuestro objetivo es hundir la mayoría de los barcos de la flota de invasión y se desactivan antes de que lleguen sus refuerzos ¿vale? es fácil y nos dan un puntito más para poder mejorar nuestro barco cada vez que acabamos más o menos lo que serían las batallas o las misiones tenemos que volver a Pearl Harbor, ¿vale? pues venga, le damos a comenzar dice, el último informe de Scotting confirmó que la flota de invasión enemiga progresaba como se esperaba se acerca mierda dice, directamente a través de esta ubicación ¿vale? vienen por ahí, ¿eh? podemos contar con el apoyo continuo de los scouts australianos con sed en la tierra nuestro reconocimiento ha identificado dos flotas inofensivas en el área no se observaron portadores de aeronaves vale, tenemos que defender el puerto este vale, venga lo primero que voy a hacer, ¿vale? es poner rumbo y ahora os enseño un poquito todo venga, vamos al lío, ¿vale? este es nuestro barco nuestro portaaviones donde tenemos, en este caso vemos, la cubierta tendríamos la isla que aquí es donde están los oficiales y cada sala es una sala de alguna cosa y podemos mandar a los oficiales aquí para tener como mejoras ¿vale? por ejemplo eh, habitación con trazado de tal pues mira, añadir dos X misiones de reconocimiento añadir dos misiones de ataques aéreos ¿vale? aquí tendríamos la sala de navegación permite establecer puntos de ruta permitir romper el silencio de radio añadir un DC más aquí por ejemplo en el puente reparación de luchadores reparación de bombarderos reparación de torpedos ¿ves? aquí vamos teniendo como como mejoras, ¿vale? bueno, esto sería lo que sería la isla luego tendríamos las secciones de lo que sería el el portaaviones por ejemplo aquí tendríamos la sección de meteorología sería todo esto aquí tendríamos los water ¿vale? para quitar el agua aquí tendríamos dirigición que no sé qué mierda es aquí los pilotos aquí el depósito de combustible ¿veis? cada sección es una cosa y por ejemplo esto que es la enfermería se nos cierra con agua o tenemos un ataque y nos revientan todo este trozo de aquí y lo tenemos que sellar momentáneamente pues no podemos curar a ningún miembro de nuestra tripulación ni nada ¿vale? antes de nada para seguir haciendo un poquito más de cosas más rápidas voy a mandar este aquí tú vas a venir aquí tú vas a venir aquí de momento vas a venir así ¿vale? ahora os explicaré lo que acabo de hacer es un momentito rápido ¿vale? aquí ¿qué nos dicen? vale los objetivos de misión y aquí ¿vale? ¿qué tenemos aquí? tenemos la defensa nuestra de nuestro barco que puede incrementar por varios motivos posición defensiva bono de isla sección de antiaérea en este caso lo que tenemos es como tenemos escolta y tenemos el puntito que le hemos puesto de antiaéreos pues tenemos dos puntitos defensivos aquí tendríamos los suministros tendríamos ahora mismo 10 bombarderos 10 bombarderos de torpedos y 10 cazas ¿vale? aquí tendríamos la cámara nuestra escolta que nos da unas pequeñas mejoras aparte de darnos defensas y cosas así la gestión de cubierta si queremos recuperar aviones o queremos lanzar el mapa la velocidad le vamos a poner un poquito más de velocidad la tripulación que es lo que acabamos de ver por ejemplo al tener solo un departamento médico si alguno se nos lesiona o algo hay que ponerlo aquí y las misiones ¿vale? aquí abajo tendríamos a los capitanes para que sepamos dónde están y las ventajas que nos están dando ahora mismo aquí tendríamos las misiones ¿vale? por ejemplo una misión de reconocimiento otra de reconocimiento identificar objetivos ataques aéreos cap de portadores exploración aquí tendríamos el que arregla las cosas reparación de mal funcionamiento o disilusión que no sé qué mierda es en un principio ya lo hemos visto todo ¿vale? ahora vamos a ir vamos a ir mirando el mapa nosotros tenemos que ir a esta zona y por aquí a veces nos vamos encontrando enemigos daños en las secciones de portadas vale tenemos daños entonces ahora tenemos que meternos y tenemos daños aquí arriba hacemos un pulito a la velocidad pone meteorología vale pues tenemos que mandar este aquí a que nos arregle esto ¿vale? le damos leña al monomix voy a intentar si puedo hacerlo en un capítulo si veo que no me da tiempo intentaremos hacer dos capítulos o una miniserie mira nuevo enemigo encontrado vamos a abrir el mapa mira aquí que viene hay un destructor un submarino vale hay dos destructores y un submarino vienen como directos hacia nosotros mira mierda aflojamos un segundo vale nos dice que estamos siendo atacados por un submarino vale para poder destrozar lo que deberíamos subir dos de estos vale pues entonces nos cogemos mierda no puedo bajar la velocidad bueno nos centramos en nuestro desto y le decimos que queremos subir vamos hacia esto antes lo he hecho tranquilamente y ahora no me acuerdo como se hacía ah vale vale si si perdón nos venimos aquí y le no le decimos que queremos que nos suba estos creo que eran vale vamos a subir dos grupos de aviones es fijaros ya no los están subiendo y vamos a lanzarlos vale vamos a ir a por el submarino este vale fijaros que van los dos grupos y vamos a destrozar el submarino lo que no sé si realmente se ve como lo destrozamos o no porque ya antes he destrozado uno pero ha sido un momento que estaba probando una cosita y no me he fijado si realmente les disparamos o no a ver hombre estaría bastante chulo que viéramos como hay un poquito de guerra ahora veremos si realmente pasa o no pasa a ver el juego tiene pintas a estar muy chulo cuando nos empiecen a a lo que es un poquito pues disparar tengamos que cerrar zonas es que es gestión o sea es gestión un poco de todo de los aviones que tenemos que sacar los aviones que tenemos encubierta pues quizás nos los pueden llegar a reventar o sea tiene bastante gestión me parece bastante interesante la apuesta vale porque de momento no estamos viendo nada un momentito y como estamos de zona vale ya nos estamos dirigiendo para allí que nos han venido como a pillar su marino ha venido a por nosotros el cabrón 5 4 3 2 1 0 el submarino enemigo ha sido destruido ¿ves? me parece un poquito como feucho ¿no? ahora lo que vamos a hacer aquí vamos a decirle que los ponemos en recuperación y vamos a meter los aviones para dentro ¿vale? cuando lleguen le damos aquí a recuperar ahora llegarán los aviones ¿veis? llegarán tranquilamente se pondrán aquí y los meteremos otra vez para adentro ¿vale? ¿qué es esto? evento una unidad necesita ayuda vale a ver una unidad necesita ayuda vente para aquí el de ingeniería la voy a pasar aquí vale ¿y qué estamos teniendo? vale ese lo vamos a curar y nos han mandado una unidad de esto ¿vale? ¿cómo puedo cargarme yo a esta gente? no los puedo cargar me gustaría cargármelos ¡eh! coach enemigos detectados ahora podríamos hacer esto ¿vale? counter tal bueno volvemos a nuestro barco velocidad normal ¿vale? por tanto para hacer esa misión debemos sacar dos de cazas le damos aquí le damos a que le queremos lanzamiento no, perdón joder me lo están moviendo para la otra banda vale, a ver no joder que lo quiero en recuperación os quiero dentro venga voy a darle un poquito de caña que me lo muevan para aquí perfecto vosotros ¿cómo lo hacía? ahí venga para adentro y para adentro venga a guardaros una unidad necesita atención médica ya me lo están tratando siete horas y pico vale, perfecto vale ahora sí que ponemos lanzamiento vale y aquí necesito que me saquen dos aviones de combate ¿vale? vamos a intentar destrozar a estos de aquí vale esto ya lo tendríamos hecho vamos a sacar los cazas perfecto pues venga vamos a hacer un lanzamiento este ya está en marcha vamos a destrozarlos la que tenemos aquí a ver información de mapa táctico vale no pasa nada esta unidad ya la estamos tratando las demás están bien y seguimos avanzando ¿vale? por tanto en una hora representa que nos cargamos a estos que nos están vigilando si hacemos así creo si no recuerdo mal creo que los podemos llegar a ver lo único que me gustaría realmente pues sería que vieramos como la batalla ¿no? serían estos estos son bombarderos ¿no? ¿tienen pintas? no sé los pedazos de cabrones bueno en trece segundos nos los cargamos pero es que no se ve batalla esto espero que el día de mañana cuando salga el juego ya yo quiero ver batallas ¿no? aunque sean bastante iguales aunque luego imagínate que sean escenas saltables es que todo el mundo cuando hayas hecho doscientas batallas las vas a saltar pero me gustaría ver eso me hace ilusión tío no, no mira pero destruidos los coches enemigos han sido destruidos perfecto pues nada pasamos a recuperación le decimos a recuperar ¿qué sería? ¿qué sería? no sé nosotros seguimos para allí seguimos avanzando estamos avanzando a toda marcha sí vale no podemos ir más rápido se ha visto como si disparáramos ¿no? entiendo que eran esos que nos habíamos cargado estamos en recuperación nos acercamos si estoy en recuperación ¿por qué no me deja? aquí plataforma lo metemos para adentro y lo metemos para adentro ¿vale? no quiero a nadie en la plataforma no vaya a ser que nos ataquen y pillemos la de la DOOM ¿vale? información de mapa actualizado bueno creo que siguen siendo estos que están dando por culo ahora mismo la ponemos en lanzamiento perfecto y seguimos avanzando luego aquí a la izquierda también tenemos cositas como por ejemplo podría ser esto esto lo que nos hace es mejorar un poquito todo nuevo enemigo encontrado y aquí hay un submarino un barco de suministros un barco de reparación y un acorazado vale hemos detectado otro enemigo vale pero en este caso es un barco neutro eso no nos va a atacar ni nos va a hacer nada no sabemos de qué nación son deben ser quizá los australianos que nos están diciendo que no nos iban como a pegar hemos sido detectados ¿por qué? bueno como por los enemigos ¿eh? vale aquí a un rato tendremos que pedir suministros y hay puntos pues que a un 100% no sé mira aquí tendríamos también el apartado de ayuda que está muy bien a ver si lo vais a jugar os recomiendo que perdáis tiempo en leeros todo esto vaya ahora mismo no lo voy a hacer es solo para enseñaros la constructora es la tista que chulona esto no tiene que ser guapa vale vamos a quitar esto ¿vale? eso es como os digo si realmente os descargáis el prólogo y lo probáis pues que sepáis que tenéis la oportunidad de perder el tiempo que yo no quiero haceros perder a vosotros yo os quiero enseñar un poquito más orden actual expiro vale la orden ya estaría tenemos pocos suministros como vamos en el mapa a ver si llegamos ya de una maldita vez a la posición vale este es el barco que nos repone vale nueva información estos no paran como debe seguirme son muy cansinos muy cansinos en un principio yo creo que tenemos que llegar a esta zona ¿no? nos decía que llegáramos aquí la misión más o menos que llegáramos sobre esta zona ¿no? entiendo yo o que vayamos tirando para allí es lo que no me acaba de quedar claro bueno realmente si yo me quedase aquí donde estoy ya tendríamos la ventaja táctica esa ¿no? por tanto yo podría detener esto y aquí tendríamos la ventaja táctica ¿no? entiendo destruye la flota de invasión antes de que llegue a portal menos digo una cosa si me tengo que esperar todo este tiempo que queda son 30 horas aquí me parece un auténtico cañazo vamos a aprovechar para abastecer vale vamos a hacer también una cosita para la encubierta vamos a sacar aquí unos cazas vale vamos a reconocer un poquito el terreno haremos un poquito de exploración y varias cositas vale es de noche no podemos hacer nada represento a ver yo por lo que entendía en el mapa al estar aquí tienen que venir por aquí yo no sé si ir tirando por ahí bueno mira por si acaso voy a hacer una cosa vamos a ir tirando para allí como no tienen que destruir eso ¿sabes? vamos a la mitad y a tomar por saco vale es de noche ¿cómo sé qué hora es? vale son las 3 y 20 y pico de la noche día 11 no 15 del 11 de 1942 vale estos que van saliendo más cositas por aquí ¿qué tal? cuando sea día desplegaremos esto nuevo enemigo de avistado vale son los de antes que son muy pesados que son muy cansinos posiblemente vengan a dar por culo un ratito vale vamos a mejorar esto así vamos viendo los enemigos prop ship tenemos más campo tenemos más campo de visión el tema es si quiero cambiar puedo entiendo que sí ¿no? vamos a mandar dos a explorar hacer como Gabriel y suscribiros si estáis viendo esto ¿no? vamos a preparar una misión de reconocimiento vamos a ir para ahí vamos a ir para ahí vamos a ir para ahí vale a ver vale tenemos daños aquí hay un incendio corre 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 generadores de copias de seguridad hay un maldito incendio corre fores que no vaya más vamos a darle caña a ver si vienen corriendo boah tenemos un scout de estos vamos a ver a ver si van a apagar el maldito fuego mierda se ha expandido ha conseguido expandirse a ver si lo conseguimos parar maldito fuego es lo que me está liando vale hemos conseguido parar el fuego vale aquí estamos recuperando las tropas vale vamos a darle al mapa a ver tío vamos tirando para allí vale tenemos que parar a estos pero como paro yo a estos vale esto lo pondremos así como rollo de recuperación vale vamos a mejorar la visibilidad vale como voy a por ellos el barco es este pero como como puedo ir a por ellos a ver si son estos tío lo veis son estos estos son los japoneses como voy a por ellos vamos a sacar unos aviones vamos a sacar estos dos aviones para qué deberían salir estos no entiendo para que lancen ya hasta luego justo al lado tío vale y como les puedo atacar no me dejan atacarles como puedo decirle yo dice destruye la flota de invasión antes de que llegue a por no sé qué esto como lo hago como destruyo su flota la misión no está activa en la isla vale he identificado las cosas pero como como no les ataco no lo sé tío los tenemos al lado podríamos si están aquí vale no pueden llegar ahí representarlos tendríamos que destruir antes hola vamos a sacar bombarderos y varias cosas así daños en las secciones reforzadas mierda bueno vente aquí vente aquí interesa mucho más que me apaguen el fuego vaya liada no vaya liada tenemos aquí están aquí los malditos barcos no sé cómo hacerlo para destruirlos seguro que vamos a perder el objetivo ataque aéreo exploración reconocer identificar enemigos es que ya lo hemos hecho a ver las otras zonas vaya por lo menos no hay nada con fuego ok no hay nada con fuego bueno más que esa vente primero a esta lo tienes más cerquita como le digo yo oye que quiero atacar a esto que yo sé lo que quiero atacar y he sacado los cazas y todo tío voy a caer aquí va que ha pasado ¿qué ha pasado tío loco a ver que me reparen esto me reparen también esta zona mientras no haya fuego dentro de lo malo madre mía con los daños que le está pasando al puto barco tío no entiendo nada no entiendo nada no podemos avanzar porque no tenemos suministros ¿cómo entro yo en guerra contra ellos? vamos a acabar de reparar todo esto tío 11 partes mientras no haya fuego dentro de lo malo que más tendríamos por aquí hay mierda departamento de navegación departamento total mira muchas gracias tu grupo de huelga está en su lugar a ver mientras eso me van a hacer un poquito admiral admiral madre mía ¿qué está pasando? ¿puedes saber qué coño está pasando? para que esto funcione así de mal todo se nos va la mierda el barco oye oye yo no sé qué hacer con el barco como no sea por el tema de los suministros que falle tanto que podría llegar a ser que por culpa de los suministros fallase tanto pensaba que podíamos darle a una y luego a la otra aparte quería llegar antes que él venga que vengan a reabestecerme tío daño portador crítico ¿por qué? no entiendo nada no entiendo nada sinceramente no entiendo nada no entiendo por qué está todo tan reventado bueno pues al final nos hemos hundido locos no entiendo nada no sé si ha sido por los suministros o qué o sea no sé es igual que teníamos en los barcos al lado y no he podido luchar contra ellos o sea no sé hay varios detallitos que bueno son mejorables en ese aspecto desde mi punto de vista para yo jugar pero bueno el juego para mí pinta muy bien yo os lo he enseñado un capítulo me parece bastante interesante que hayáis visto un poquito cómo es el juego varias dinámicas cómo arreglar cosas cómo destrozar un barco cómo ir a un barco está bien muchas gracias y hasta luego yo os lo he enseñado